Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. La Feria de León en enero de 2021 no será cancelada. Será realizada con protocolos sanitarios, entre ellos un límite de personas al interior de los recintos. Fue el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo el que anunció y confirmó que el evento será el primero en realizarse el año siguiente. Aunque autoridades sanitarias han señalado que existe la posibilidad de retroceder en color en el semáforo de reactivación ante la propagación del coronavirus, Rodríguez Vallejo aseguró que habrá todo un plan protocolario. Es cierto lo que dice el alcalde, esto va para largo. La vacuna, aunque ya la pudieran tener pronto, la producción masiva se espera para finales del 2021. Guanajuato habría perdido aproximadamente 40.000 empleos a causa de la pandemia de COVID-19. La estimación la hizo el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga Díaz, quien tomó en cuenta la tendencia de recuperación que se ha promediado a partir de junio a la fecha. El funcionario estatal explicó que mayo fue el mes con la pérdida máxima de hasta 50.000 empleos, pero que durante los meses de junio, julio y agosto se logró la recuperación de 9.000 puestos de trabajo. Con el semáforo amarillo se reactivarán en Guanajuato alrededor de 20.000 empleos generados en bares y cantinas, un sector que durante siete meses de inactividad por pandemia registró cierres, robos y hasta demandas laborales. Javier Quiroga López, presidente de la Red Estatal de Restaurantes, Bares y Cantinas, expuso que la reactivación es algo que estaban esperando desde los meses de cierre por la pandemia ocasionada por el COVID-19. En ese periodo, en Guanajuato cerraron aproximadamente 300 cantinas y bares, de las cuales 80 están en León. También fueron víctimas de la delincuencia, pues les robaron desde los cables, sinfonolas de la pared, pantallas y mercancías. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales. Y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.